Quieto, no mueves nada Las palmas Suave Te mande, todavía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que la vuelta por el pie ahí para que quede este y 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 va cada vez más bajo Una vez que hacemos esta llama ya sirve y 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